Hola chiquetes y chiquetes de la vila del pingüí, ¿qué tal estáis? Soy RíoTaro61 y aquí estamos con Riley, con Ellie, aquí en el centro comercial, de nuevo con estas dos. Y bueno, hemos encendido las luces y vamos a subirnos aquí al tío vivo, o sea, va a estar divertido y todo, vamos. Hombre, si fuera una montaña rusa quizás, pues me gustaría más, pero bueno, pues un tío vivo siempre está bien. ¿Estás preparada? ¿Qué estamos haciendo? ¡Ay, qué chuli, tía! ¡Hala, hala, hala! Riley, ven aquí. No, tú te encargas. ¿Qué? Esto es genial. Hombre, en verdad un tío vivo es divertido, ¿eh? A todos de pequeñitos nos ha gustado y si es la primera vez que subes... ¡Qué momentazo, ¿no? Este es un reggaetemomento de estos guays, ¿eh? ¡Vamos, sube aquí, a mi lado! Vale, espera. Esto sí que es un reggaetemomento guay. Esperaros, porque hasta voy a hacer... Espera un segundito. Desactivado, vamos a activarlo. Vamos a hacer una superfoto. Así, una acojonada y la otra divertida. Así, pero no te muevas. Cámara, brillo, granulada de película, nada. Ocultar. Ahí. Perfecto. Cargar captura de pantalla. Me gusta un montón. Me gusta un montón. Salir de la foto. ¡Venga, no! Acabo de subirme. Ay, que se estaba acabando. ¡Vive! Bueno, pues tendré que ir a darle. Un poco. Bueno, me encanta. Así que, toma. Tengo algo más. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Cuántos lados tiene un circo? Ninguno. ¿Qué es eso? Dos, dentro y fuera. Dos lados, es verdad. ¡Joder! ¡Tienes otro libro de chistes! ¿Qué dice un pistolero al entrar en una panadería? Pan, pan. Pan, pan, pan. Ten, es para ti. Puede que vuelvas a ser mi persona favorita. Que lo sepas. ¡Que lo sepas! Conozco a mi chica. Que lo sepas. Hombre, rollo bollo. Desde tan pequeñito, muy bien. Sin prejuicios. Vale, ¿lista? Vale. ¿Cuál es el animal que se mete en más líos? ¿La hemos cagado? Muy bueno. Hola, caperucita azul. Hola, lobo dal... Eso es lo que nos dieron, muy bueno. Eso es gracioso, eso me gusta. Oye, que te llamo por la segadora. Vaya, pues que bien soy. Bueno, sí, eso es gracioso. Eso es una mierda. Hombre, lo puedes compartir en Facebook y todo. Papá, papá, ¿soy adoptado? ¿Tú crees que te habríamos elegido a ti? Eso también es muy bueno. Eso también es muy bueno. Venga, ¿vas a hacer una fotillo? No hay anestesia en el hospital. Es que se acabó lo que se ha hecho. Es que son tan malos. Qué tonto. Venga, va. Vale, ya basta. Voy a guardarlo. Hasta la próxima, chistes. ¿No podemos hacernos fotos? Solo hay que seguir las instrucciones. Pero la verdad es que tendrás que poner moneditas. ¿Lo hago yo? No, ¿sabes qué? Hazlo tú. ¡Esta! Pues mira, rollo bollo. Amor. ¿Intentas camelarme? Sigue soñando. Cambiar de tema. No, no, no. Quiero amor, quiero amor, quiero amor. 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 Vale. Que sea amor. Sí, que sea amor. Prepárate. Vale, sonríe. Qué guapo. Algo chungo. ¡Dinosaurio! Qué guapo. Qué chulo, por favor. Pero, ¿cómo puede molar tanto, tío? Vaya, está hecho. Vale. Ah, ahí estamos. Qué pinta de chicas. No, vale, ya está bien, ya está bien. Facebook. Amigo. 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 Esto es lo que me decía al principio, pero no he podido accederlo. Que te va poniendo estas fotos en Facebook. Pues no, no puedo. ¿Podemos imprimir las fotos y ya? Madre mía, no creo que esto vaya a funcionar. Lo sé. Impresora fuera de servicio. Ah, vale. ¿Qué? Bueno. ¡Venga ya! ¡Coño! Es un golpe aquí arriba. Pues te lo has cargado. Oh, oh. ¿Qué ha pasado? No hemos... Bueno, yo también lo creo. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Así que... Ahí, daros un besito. Que es el momento. Seguimos explorando. Y tanto. ¡Atención! El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos. Todos los ciudadanos regulados presenten desde el puerto. Ah, odio a esa señora. ¿Por qué tiene que sonar así de inverno? Lo sé, ¿verdad? Mira, así se hace. Atención. El turno de las seis de la mañana comenzará en diez minutos. Vale, déjame intentarlo. Los ciudadanos deberán estar identificados en todo momento Informen al administrador más cercano de cualquier signo de infección Recuerden La pasividad puede ser vidas Venga, sube, coño Sí, así sería mucho mejor Venga, haciendo el tonto las escaleras mecánicas Haciendo el tonto las escaleras mecánicas A ver, no, no quiero hacer foto aquí A ver, sí, sí que voy a hacer foto Cámara, así Así me gusta, es bonito Le faltan los pies, pero bueno Oculta esto, ahí estamos A ver, aceptamos Perfecto ¡Hombre! Vas a jugar a videojuegos, tía No te lo crees ni tú Voy directo, ¿sabes? Están todas reventadas Sí, están todas reventadas The Turning A ver, no hay otra O sea, ¿entendrán me vais a dejar jugar a The Turning? ¿Y a esto no puedo jugar tampoco? Joder, está todo reventado Porque se las tienen que quitar O sea, porque las tienen que reventar todas, tío No, no me digas que está rota Está rota Por un segundo pensé que iba a poder jugar Aún puedes ¿Cómo? Vale, ven aquí Cierra los ojos Hazlo Angel Knives Angel Knives ¿Debería de imaginármela? ¿Qué ojos? Vale, perdona Ella está en el extremo del Templo de las Sombras Una antigua y mística construcción en la que se celebraban los torneos de los inmortales Tu rival Black Fan Abandona el templo Es el tipo blanco de músculos marcados y tres brazos Y tres brazos La música arranca y se coloca en posición de lucha Esto es una especie de Mortal Kombat, ¿eh? Vale ¡Hombre, aquí con QuickTime, eh! ¡Hombre, qué bonito! Ahí estás, ahí estás ¡Qué guapo, ¿no? Ah, vale, vale ¡Qué guapo, ¿no? Pero qué chulo, ¿no? Ahí estás Mierda, mierda, mierda ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Ahí me equivoco yo Estás a punto Hombre, esto es Mortal Kombat, fijo ¡Qué guapo, qué guapo, qué guapo, qué guapo! Qué impactante, por favor Qué impactante Eso, todos los Vamos, las facciones de la cara Es acojonante Es acojonante Bien, para la primera partida ¿Y? Estaba bien Te flipaba Sí, un poco ¿Lo has oído? Oye Deberíamos volver Tengo que volver Tienes mucho tiempo Riley Tampoco tengo mucho más que hacer por aquí Seguiremos donde lo dejamos Y te pidas No puedo Pues Lo dejamos para otro día Va a ser que no O vienes O lo dejamos Vale, Luciana ¿Cuándo? Quieren que me marche ¿De dónde? De Boston Me uniré a un grupo de otra ciudad Les he pedido Que me dejen aquí Pero Ya conoces a Marlene Todo se lo toma a pecho Es una prueba continua Pasan mañana a recogerme Ha sido Ha sido Vamos Ha sido corto Pero intenso Eso es ¿Y qué quieres que diga? No lo sé ¿No tienes un consejo de amiga? En serio ¿Por qué me has traído aquí? Porque quería despedirme de ti Quería verte No ¿Por qué me has traído aquí? No lo sé No lo sé ¿Quieres un consejo? Vete Venga Digamos adiós Voy a escuchar la música Raleigh Raleigh Mierda Bueno tía Bueno tía Te has quedado sin amiga O la persigues O te quedas sin amiga ¿Dónde coño se ha metido? Raleigh Raleigh Ahora Aquí vamos a tener jaleo Me lo veo venir Uy que susto me han dado estos Aquí vamos a tener jaleo Me lo veo venir A ver Nada Por aquí Los putos maniquís Tío Mira que siempre me han dado un mal rollo Pero Pero acojonante ¿Eh? Me han dado siempre un mal rollo acojonante ¿Por aquí puedo subir? Sí No Pues no puedo subir Vale Por aquí Tienda de ropa ¿Has visto antes algo así? ¿Hemos acabado de hablar? No lo sé Dime ¿Te vas a cabrear conmigo? Yo sí que estoy cabreada ¿Por qué? ¿Por pedirte opinión? ¿Cuándo te ha importado lo que piense? Estábamos bien Estábamos más que bien Y luego me mandas a la mierda Y vas y desapareces Este Día ¿Te sientes culpable? Hablan un poquillo como adultas ¿Te lo preparo? Pues Pues ya lo tienes Debería estar escondida en la otra punta de la ciudad Si me ven como una luciérnaga Estoy muerta No cruzo una ciudad sitiada por sentirme culpable Y sí Hay cosas que he hecho de las que no me siento orgullosa Pero Soy consciente Por cierto Las pistolas de agua Las pistolas de agua que tanto querías Casi me matan por ellas Sorpresa Sorpresa Vamos a jugar, ¿no? Con las pistolas de agua Por Dios Qué guapa Yo tenía una de esas Y era la bomba Era la bomba Porque encima suelta una presión Que te cagas Primero Te destruiré Pero primero las tendrás que llenar de algo, ¿no? Uy, sombras, 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 sombras A ver qué sabes, luciérnaga No vayas a lo fácil Elis, venga Vigo el de empapamiento Te lo has cargado ¿Qué hija de puta? No me jodas Oh, mierda, he perdido Toma Toma Te acabo de joder ¿Qué? Si ni me has rozado Estás empapada Vale Cuenta hasta cinco Yo me salgo Y nos cazamos ¿Qué reciba un disparo? ¿Qué reciba un disparo? Pierdo ¿O lo que intenta Es una Playstation 4? Vale Ya te he visto No puedo coger ningún ladrillo Ni nada Me cago en la puta ¡Venga ya! ¡Me cago en el puto! ¡Qué malo! Tú, escóndete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Hora de morir No la escucho por ningún sitio No la escucho por ningún lado ¿Eh? ¿Dónde coño estás? Rayleigh ¿Ya te has adaptado? Vale Estás ahí Te he visto Te he visto Te he visto Voy a ir por detrás Voy a ir por detrás Hija de puta Si te disparo yo primero ¡Qué chula! Qué chula, qué chula, qué chula Había disparado yo primero Pero bueno No, ya paso Es Es que yo Tienes que volver Tengo que volver Vale Muy bien Te acompaño a casa Ay, qué cortes Supongo Deja que coja la mochila Qué cortes Eh, oye Seré un poco estúpida Pero Pero Iba en serio Debes irte Llevas mucho Queriendo hacerlo No sé Siempre Así que No voy a pararte Pues solo tú puedes Solo tú puedes No, por favor No te vayas Me arruinarás la vida Si te vas Estaré bien Y tú también Y nos volveremos a ver Nos volveremos a ver No, utilizarás de verdad Pero a mí las de agua Me gustan más, eh Son más divertidas ¿Llevas ese Walkman encima? Siempre Ensáñamelo Un Walkman Muchos no sabéis Ni lo que tenéis La cinta que me diste Voy a arruinar tu vida Yéndome Cállate Ven, deja eso ¿Qué haces? Ya verás Muchos no sabrían Ni lo que es un Walkman Ahí está Toma ya ¿Qué es esto? Hombre, estás en plan guarrilla No, qué dices Mola un montón Mola un montón Me gusta un montón Este DLC Es tierno Es muy bonito Vamos Aunque era una historia De amistad muy buena Dentro de un mundo De mierda O sea, todavía tienen Un poco de inocencia Estas dos ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? No te vayas O vente conmigo Sería lo más fácil Del mundo Hombre Es lo que estábamos Pensando ya Perdón Se le ha gustado Un montón Coño Se le ha gustado Un montón Se le ha gustado Un montón ¿Qué hacemos ahora? Pensaremos algo Pero no creo que Marlene Le guste Espera Pero sí Ostras, ostras Lo que estaba pensando Lo que estaba intentando Bueno Es lo que iba a pasar La musiquita las ha Las ha alertado La musiquita las ha alertado ¿Y ahora cómo vas a bajar De ahí? ¿Y ahora cómo vas a bajar De aquí? Bueno, gente Yo creo que yo Ya 24 minutos De juego Voy a ir pasando la hora Porque así cierro el episodio El episodio como Dios manda Vamos No lo dejo A mitad Como me ha pasado En el principio Así que nada Lo que digo siempre Que muchísimas gracias Por todo Que le deis a like Si os está gustando el vídeo Si os está gustando la serie La compartáis también Con vuestras redes sociales Con vuestros colegas Digan Oye, mira Ryotaro está haciendo esta serie Que mola un montón O sea, que eso la verdad Es que me ayudaría bastante Dejar algún comentario Sobre todo Si os está gustando la serie Así que nada Un saludo muy fuerte Muchísimas gracias Y adiós Un saludo muy fuerte Un saludo muy fuerte Un saludo muy fuerte